Logroño acoge la tercera edición de Todos en Forma y en este polideportivo de la laboral se va a llenar de gente para practicar step aeróbic de la mano de los mejores profesionales de nuestro país y del extranjero. Así que, como dice el lema, Todos en Forma. Jesús, cuéntanos, ¿qué es Todos en Forma? Hola, pues Todos en Forma es la tercera experiencia que hacemos de convención de Herbie y Estepe en La Rioja y bueno, esa idea es sobre todo promocionar este tipo de actividad aquí y para que la gente lo conozca no solamente del ámbito puramente profesional, sino esos alumnos que acuden cada día al gimnasio pues puedan ver las diferentes variables y disciplinas de esta actividad. Las clases son masterclass, ¿no? Y dadas por profesores con bastante reconocimiento. Eso es, tenemos a profesores de ámbito nacional e internacional, están dando clases por todo el mundo y digamos que traen las últimas metodologías de trabajo que nos están llevando, utilizando y lo que impera ahora mismo en el mercado. ¿Ostedes han animado a dar clase, me han dicho? Sí, yo he habido toda la convención, la clase de hoy y también hoy a última hora también me toca cerrar el evento. Bueno, la verdad es que realizar todo el evento este ha llevado un trabajo bastante duro. Llevamos preparándolo un año y al final hemos conseguido que todo salga bastante bien. Tenemos alojadas en la residencia 50 personas y en la convención hemos llegado a las 100 personas, ¿vale? De asistentes. La verdad es que es una cifra que es muy buena para un evento como este, que cuesta mucho mover un tipo de actividad como esta aquí en La Rioja. ¿Ha venido gente de toda España? Sí, tenemos gente desde Alicante, tenemos gente de Galicia, tenemos gente de Madrid, grupos de Pamplona más cerquita, Bilbao, San Sebastián. Dani, ¿cuánto tiempo llevas tú con el mundo del fitness? Bueno, el mundo del fitness llevaré unos 10 años. Ahora, dando clase 10 años, dando convenciones unos 8, 8 añitos. ¿Y aquí qué les vas a enseñar a todos los que han venido a Logroño que van a disfrutar en tu clase? Aquí la clase, la clase de que voy a hacer hoy es un latino, un street latin, es una mezcla de, sin dejar el fitness, el bailar un poco. Siempre estamos haciendo aerobics, siempre estamos haciendo step o cualquier, y a la gente también le gusta moverse y le gusta bailar en alguna clase. Entonces lo que hacemos es intentar que eso se produzca, claro. ¿Qué es lo importante para aprender o para participar en una clase como esta, este tipo de deporte? Ganas. Ganas y mucho ánimo. Yo pienso que si la gente viene con ganas y viene con ánimo, y aunque sean las primeras clases, siempre los principios son duros, siempre les va a costar un poquito coger la clase, pero si vienen con ganas seguro que se lo van a pasar bien, que eso es prácticamente lo importante. Bueno, yo ganas e ilusión tengo, lo que pasa es que me va a tocar hacer tu clase un poquito al principio, entonces los primeros pasos, Dani, que sean facilitos. Venga, vale, eso te lo prometo. ¿Qué van a ser? ¿Así un poco cómo van a ser los primeros? Mira, mira, te lo explico, mira, van a ser hacia el lateral, esto, un pasito de salsa básico, ¿vale? Pero esto solo lo hago por... Uy, de salsa que bien, porque lo tiene en el programa Aprendí yo a hacer salsa. Perfecto, pues mira, pero esto solo lo hago porque eres tú, porque si no se hubiera empezado ahí. Te lo agradezco enormemente, Dani, gracias, te vemos. A ti, muchas gracias. ¡Gracias!